Que todo se lo lleva el tiempo, pero nada es como ayer Parece que no cambia nada, pero nada es como fue Nunca cambies, amas y ríes El tiempo no cambia mi tonio porque el ama y respeta sus raíces Una ley que perdura con el tiempo, con su amor Nunca sale perdiendo en cada rincón de su casa Una ley que hemos ido aprendiendo, el querer que tiene a su familia Mi tonio puro como el agua Yo vivo en tu sueño Con mi llama, a mi yo pasa la hora Y qué decir de mi nieta alegría La luz de mi casa, el charamos mío Me aprendí, contigo aprendí que hay momentos que nunca pasan Sentido en la luz que las horas no pasan Y nos entendemos con una mirada Nunca cambies, amas y ríes El tiempo no cambia mi tonio porque el ama y respeta sus raíces Una ley que perdura con el tiempo, con su amor Nunca sale perdiendo en cada rincón de su casa Una ley que hemos ido aprendiendo, el querer que tiene a su familia Todavía mi tonio puro como el agua Una ley que perdura con el tiempo, con su amor Nunca sale perdiendo en cada rincón de su casa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!